Un dúo increíble se viene a continuación. Uno de los chicos más talentosos de la escena musical nacional que está también coqueteando con el éxito en países importantes del norte y con unos videos increíbles demostrando el talento y la fuerza que se tiene en este país. Ese es un capo, Miguel Arváez, con otro de los grandes talentos de este país. Un genio total. Nuestro querido y our very own Fabio se presentan a continuación en la Academia en dúos increíbles cantando con un famoso Fabio y Miguelito Arváez cantan Tanto Amor. ¡Vamos! Tratando de entender cómo caí en la situación que nunca yo he tenido días tan tristes como hoy jamás pensé que esto tan bello acaba de aquí y ahora todo es nada y hoy tan solo pienso en ti y ahora todo es nada y hoy tan triste decisión y en tus labios solo terminó y en tu amor yo te di no entiendo por qué no entiendo por qué me pagas así es que yo en verdad te amé te amé te amé fue una loca aventura la que contigo viví aunque fue poco tiempo a quererte y lo aprendí si el corazón me dijo que en ti no podré confiar si el corazón tiene la culpa por dejarse enamorar una triste decisión y en tus labios todo terminó tanto amor yo te di no entiendo por qué me pagas así es que yo en verdad te amé te amé te amé y sé vale más arriba vamos vamos tanto amor yo te di Entiendo por qué me pagas así Y me cuentas de tal Que tú no me supiste valorar Tanto amor yo te di Entiendo por qué me pagas así Es que yo en verdad Es que yo en verdad Es que yo en verdad Fuertes aplausos, increíble Dos grandes artistas paraguayos Dos grandes estrellas Miguel Narváez Fabio, grande Fabio Gracias Miguel Gracias por estar aquí Capo Un placer enorme compartir con todos ¿Alguna vez vi un video en YouTube Donde este señor pedía y decía Alguna vez voy a cantar contigo Miguel Narváez ¿Ya lo viste? Hoy lo cumplió Ya lo vi, hoy lo cumplimos Estoy muy feliz porque para mí también era un sueño Cantar con mi primer admirador que alza un video mío en YouTube Increíble Bueno, Miguel, todo lo mejor Todo lo mejor ¿Cuántos nuevos synchro? ¿Cuántas novedades? Bueno, estamos trabajando con un nuevo proyecto Que se llama Pura Hey Soul Y bueno, estamos metiéndole con todo Pronto te vamos a pasar el video Perfecto Gracias Miguel Todo lo mejor Fuerza hermano Y por más artistas paraguayos rompiéndola Y por más talento paraguayo Fuerza Fabio El año que viene la Academia Segunda edición Te espero tenerte aquí cantando con otro Claro que sí Todo lo mejor Fabio Vamos todavía Falta todavía más Vos seguís votando Todavía falta el dúo de Iván Zavala con Fabiani Todavía falta la presentación de Juan Marcelo Todavía falta mucho más en la Academia Y todavía falta el momento sublime Y más difícil del programa Sublime para aquel que continúe Terrorífico para aquel que tenga que dejar la casa 4, 4, 4, 24 Troche 4, 4, 4, 24 Ulises Llegó el momento más sabroso de la noche ¡Qué rico!